¿Qué tienen en común aquellas palabras? La respuesta es su origen, la lengua muisca. En 1885, José Rufino Cuervo Ucisarri publicó Apuntaciones Críticas sobre el Lenguaje Bogotano, una de las primeras obras que estudió la influencia de la lengua muisca en el español hablado en Colombia. En aquella obra, Cuervo Ucisarri identificó las palabras totazo, como moán, chusque y huasca como voces indígenas sobrevivientes a la conquista española. Pero no solo ellas, según Rufino Cuervo, las palabras uchuba, curuba y cholupa también son muisquismos relacionados con el vocablo uva que en muisca significa flor o grano. Además, según una investigación de Diana Andrea Giraldo Gallego, los términos chucha, chulo, quincha y toche podrían ser préstamos de origen muisca. Por otra parte, según el diccionario del Grupo de Investigación Muiscubum de la Universidad Nacional de Colombia, las palabras hueva, chichi y huache provienen de vocablos indígenas. Además, según Miguel Balbuena, otro posible muisquismo es guaricha, que en su acepción original significa princesa sagrada. A pesar de que las decisiones de la corona española condujeron a la gradual desaparición del muisca y de que en 1770 Carlos III prohibió el uso de lenguas indígenas, los vocablos muiscas perviven en el español contemporáneo gracias a la tradición oral y a algunas antiguas crónicas. Hoy, en centros académicos estudian la influencia de la cultura indígena en la lengua española y se preguntan ¿cuáles son las palabras de origen indígena que son de uso común en el español hablado en Colombia?